Estamos estos días siguiendo por las noticias, por televisión, por la radio, toda esta catástrofe y a veces nos entra este desánimo. Pues ojalá que podamos vivirlo con esperanza. Se lo pedimos como siempre a la Virgen Santísima, a nuestra Madre. Si levantáis la mirada ante la imagen de la Virgen, podéis ver que hemos puesto el crespón negro como señal de luto y de dolor. La Virgen María, que se alegra de nuestras alegrías, y la Virgen María, que también llora como una más ante las tristezas. Pues le pedimos a la Virgen Santísima que extienda su manto de clemencia sobre todas las víctimas, sobre los desaparecidos, sobre aquellos que lo han perdido todo, sobre las familias, sobre los pueblos que están arrasados, y que realmente con María podamos vivir siempre todo esto desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad. Gracias. 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 Gracias.